hola qué tal soy jon de jon reviews y hoy os traigo el dex de samsung bueno aquí os traigo la primera impresión es que voy a tener con el dex de samsung como podéis ver de color negro tiene una entrada usb dos de ellas de 3.0 donde ya le incorporado un sensor bluetooth usb vale para poder conectarle el ratón y lo que es el teclado bluetooth también lo podríamos conectar aquí directamente con el cable pues un ratón o un teclado también tenemos la entrada de lo que es ethernet la red el hdmi y como no el cargador porque va con corriente que será el cable de usb tipo c que nos viene con el samsung galaxy note 8 o con el dex que nos viene incorporado ya en la caja con su carga rápida no teniendo que pagar un dinero adicional por el cargador bien aquí atrás nos saldría lo que son las especificaciones el modelo número de serie de extension ok y qué más tenemos por aquí pues tenemos toda esta de aquí esta ranura de aquí circular si veis que hay como un punteado es como un pequeño ventilador para que el teléfono se refrigere mientras que está puesto en la base ya que lo podremos ir cargando mientras esté puesto ahí vale veis aquí la flechita pues simplemente apretamos con el dedo y ahí lo tenemos tenemos aquí lo que es el jack de usb tipo c y aquí es donde iría montado nuestro en este caso samsung galaxy note 8 dúo o cualquier s8 el s8 o el s8 plus bien pues ahora voy a proceder a llevarme aquí al lateral de nuestra televisión samsung que vamos a tener totalmente compatibilidad tenemos aquí el cable de red el cual giraremos y lo enchufaremos y lo enchufaremos pero no hay que haga malabares pero es que estoy grabando con una mano solo o mirad aquí directamente vale cable os el cernet conectamos el cernet también tendremos uy perdonad también tenemos aquí un cable hdmi el cual introduciremos aquí en el lateral y nos faltaría por colocar lo que es el cargador y colocaremos también el usb tipo c vale que lo pondremos aquí vale pues ya tenemos todo conectado a ver si lo podemos colocar medianamente disimuladete vale y esta va a ser nuestra base de operaciones junto con la televisión de samsung dadle un buen like si os ha gustado compartir con vuestras redes sociales si tenéis alguna duda no no dudéis en enviarme un comentario a través de youtube o simplemente enviarme al correo electrónico john raybius y si se solucionamos el tema o la duda os la contestaré sin más un fuerte abrazo adiós no 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 no